Hola familia de Chapel Hill y Carbroids, Edi Gualera de Community Works. Aquí para hablar somos parte de un grupo que queremos aprender qué son tus gran ideas audaces. Todo el mundo tiene una voz en esto. Queremos entender qué es lo que puede mejorar tu vida, tu negocio, tu familia en este ambiente y esta comunidad de nosotros. Por favor, vaya a la página de web BigBoldIdeas.org y dino qué son sus ideas. También síguenos con el hashtag BigBoldIdeas. Ahí nos vemos aquí en la tienda. Bye bye.